No sabes que yo puedo bastarme sola, pequeña ratona. Ya, largo. No durarías ni dos días con la Condesa en el mundo real. Ya quiero ver cómo te ensucias el pantalón por el ruido de un helicóptero. Yo ya te conozco muy bien. Soy el mejor amante de cine de todos los tiempos. Eres vulgar. Siempre has sido vulgar. De verdad, una espada. Debí matarte después del primer tango. Será para ti un honor que te mates de espada. No me fastidies. ¿En serio? ¿Quién es ahora la pequeña ratona? Sí.